La casa de mis papás Tenía un niño encerrado Que nunca va a madurar Que bueno, porque es mi hermano La casa de mis papás Parece que va cambiando Quisiera un ratito más Estando nosotros cuatro Domingo viendo el fútbol Películas en la tarde Ya es tarde, me iré a dormir Ni pedo, mañana hay clases Pero dormirás sabiendo Que bajo este mismo techo Ya tengo lo que más quiero La vida no me avisó Los días vienen contados Mi hermano ya se casó Y yo vivo en otro lado Que es simple lo cotidiano Pero es lo que más extraño La casa de mis papás Que buenos benditos años La casa de mis papás Parece que va cambiando Quisiera un ratito más Estando nosotros cuatro Domingo viendo el fútbol Películas en la tarde Ya es tarde, me iré a dormir Ni pedo, mañana hay clases Pero dormiré sabiendo Que bajo este mismo techo Ya tengo lo que más quiero Ya tengo lo que más quiero Y aunque no es el mismo techo Y estamos un poco lejos En casa de mis papás Ah, encuentro a los que más quiero ¡Oh! 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 ¡Oh!